El viento, tú no lo decimos que mañana no sabemos y ya cantamos en ti Debieras irte lejos, pero lejos contigo Pa' ver si se nos pasa o me quedo contigo Debieras irte lejos, pero lejos contigo Porque tener de cerca sin pesarte es un castigo Ya te besaron que no se hace mal Y ahora que quieres saber a qué sabe tu piel Ya no me aguanto, no me tienes la tracionalidad Dame la llave del cielo y me encierro en tu ser Debieras irte lejos, pero lejos contigo Pa' ver si se nos pasa o me quedo contigo Debieras irte lejos, pero lejos contigo Porque tener de cerca sin pesarte es un castigo Debieras irte lejos, pero lejos contigo Pa' ver si se nos pasa o me quedo contigo Debieras irte lejos, pero lejos contigo Porque tener de cerca sin pesarte es un castigo Lo vecino Lo vecino Pero lejos contigo Lo vecino Lo vecino Foran Segre